Votar este 5 de junio significa dejar atrás promesas y convertir a Oaxaca en un estado de hechos e igualdad para todos y todas. Fue el mensaje que dio el candidato a gobernador de Oaxaca de la Alianza Juntos Hacemos Más, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, Alejandro Murat Hinojosa, durante el cierre de campaña que realizó en la fuente de las ocho regiones. Tenemos la esperanza de una entidad donde los protagonistas sean las mujeres y hombres. El cambio se construye con el corazón y cuando hay pasión por nuestra tierra, dijo Su principio y su causa de ser en nuestras familias. Son nuestras familias el motor que nos mueve. Es en nuestros hijos, en su mirada, en nuestra mirada, que busca conquistar su presente y su futuro, que sabe que los sueños sí se pueden hacer realidad. Alejandro Murat Hinojosa agradeció el respaldo del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones. ¿De qué se trata esta elección? Se trata de que sus familias salgan ganando. Se trata de que a sus familias les vayan bien. Se trata de que el mejor proyecto y el más preparado para llevarlo a cabo sea quien gobierne en los próximos años. Igualmente agradeció el compromiso y apoyo de su esposa, Ivette Morán Rodríguez e hijos, así como de los miles de simpatizantes que acudieron a este cierre de campaña. Temos la energía que se siente ya hoy en Oaxaca, que se vive con el cambio que necesitamos todos los oaxaqueños. Muy contenta porque sabemos que sí se puede cambiar Oaxaca. Los invito a todos este 5 de junio a votar por Alejandro. Alejandro es un hombre de corazón, es un hombre de palabras, es un hombre que conozco hace 17 años. Nunca ha fallado en su familia, nunca le ha fallado a sus hijos y no les va a fallar a los oaxaqueños. El candidato de la alianza Juntos Hacemos Más se dijo también el mayor aliado de las mujeres y los jóvenes, ya que la juventud representa 1.3 millones en Oaxaca. Para ellas y ellos, comentó, creará el Instituto del Emprendedor y el Crédito de la Palabra. Igualmente indicó que implementará una ley que respalde a proveedores constituidos para que el 90% de la obra pública no la tengan empresas foráneas. El Estado tiene que dejar de ser referente de pobreza para ser referente de desarrollo social y económico, agregó. Asimismo, el campo oaxaqueño tiene que dejar de ser 60% menos productivo que otros campos, comentó. Recordó que gestionará para terminar las autopistas Oaxacaismo y Oaxaca Costa, multiplicará cruceros para detonar las playas y convertirá a Oaxaca en la capital cultural de Latinoamérica. La Secretaría de la Mujer y el Instituto de Lenguas serán una realidad, expresó. La Secretaría de la Mujer y el Instituto de Lenguas serán de la Mujer y el Instituto de Lenguas serán una versión como la empresa.